TUSTEPEC BIP.COM PRESENTA TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP TUSTEPEC BIP Lo que quiere es vacilar, la tiba, la tico te lo que quiere es vacilar Lo que quiere es vacilar, no va a la rima, no va a la rima Lo que quiere es cura, no va a la rima, no va a la rima Lo que quiere es vacilar, la tiba, 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 Y ahora todas esas mujeres lindas, tierra blanca, a cantar esta canción que le dicen con mucho cariño, ¿qué dice? Dice. 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 Si no me salgo en casa, si tanto me quito solití, se llama no me voy a ir al Si no me caes en los dos, si no me traigo, se te va a pagar Más esperarte una vez de ti, a mí no se vuelve como un lugar Digo por qué no tanto hay que dejar de hablar, por qué no te vas a poder Voy a morir, no ser algo que me llevas en los días Ok amigos de Tustepec, VIP.com Estamos en Tierra Blanca, Veracruz Estamos con la Acuesta Adolescente para todos ustedes Tenemos un lleno total, estamos Hasta su máxima capacidad Y claro que sí, es lo mejor De la música de la salsa Más de 15 mil personas en este evento Está llenísimo, continuamos con más Esto es Tustepec, VIP.com ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento yo lo siento, yo lo siento ¡Go! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda se va a dar! ¡El que se da a Rumba! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos a ver cómo estamos aquí esta noche! ¡Así es! ¡Rico! Hoy aprendí lo que viví sin tu querer a vivir en mí Aquel recuerdo de la que nunca pensé Ay, que prescindieras tu leído y compromete Que sin ti no puedo vivir en solo siendo afuera ¡Ay, no prescindieras tu leído y tu bendizazo! ¡Viva mujer! ¡Viva mujer! ¡Ay, que se hace conmiguita que cambiaré! ¡Viva mujer! ¡Y que se hace conmiguita que cambiaré! ¡Ay, ya, ya, por no ser! ¡No, ¿cómo lo dice?! ¡No juega más con mi querer! Ay, ay, amor, no sé, no juegues más con mi querer No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No se puede explicar, hay que vivir, no piensa que no. No se puede explicar, no se puede escapar, la cabeza de parado, pero no sorprende. Nos arrojamos, nos arrojamos, pero no nos quedamos amar y con mi mente, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida. Solo queda tu foto, solo queda el reclaim, de todo el tiempo que no vi contigo, no soporte con él, que es mi vida, que es mi vida, me es mi vida, como narcotráfico, como protege, no tiene unrolled acercarse y el明l Mackenzie Seatt usualmente que tengo mucha felicidad, es mi vida y se llama verdad, Buda Lee, que es mi vida, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!